Este bus tiene dos propósitos, uno es darle contenido a un producto turístico que es la historia, el arte y la cultura. Aquí turistas y paranaenses pueden tomar esta excursión, que no es un ticket que vende, en este caso comercializa habitualmente el municipio, sino que hay fondos que son donados porque los que cortan tickets son instituciones sin fines de lucro. Pero al mismo tiempo es un elemento básico y muy positivo para sensibilizar a los nuestros. Sensibilizar a los nuestros es contarle a los paranaenses de qué se trata Paraná, cuáles son sus atracciones turísticas, por qué el turismo es importante. Hablando de otro tema, cómo viene la temporada turística en Paraná, teniendo en cuenta que muchos paranaenses han elegido quedarse este año en su ciudad. Hay, en este caso, un movimiento positivo, no solamente por turistas, nosotros reconocemos que la temporada más deprimida en términos de convocatoria turística es el verano en la ciudad, pero los hoteles tienen ocupación y estamos intentando ser lo mayor, digamos, seductores con la propuesta turística de turistas que van de paso, que están yendo al Uruguay, que están yendo a Brasil, muchísimos brasileros que están yendo, en este caso, a Mendoza o a Córdoba, por la situación cambiaria y lo que en este caso nos presenta la macroeconomía. Entonces, con propuestas en los hoteles, con el bus turístico, con el islote, con buena gastronomía, con una ciudad que, indefectiblemente, está bella y resulta atractiva, estamos dándole una propuesta complementaria a aquellos que por ahí no tienen la intención de quedarse algunos días en la ciudad.